Y nosotros que estamos en una mañana donde hay mucha información, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Grecia. Si vamos a los títulos, ¿no? Exactamente, el gobierno va a seguir adelante con este referéndum a pesar de que, bueno, las cosas no están para nada bien. Vemos. El primer ministro, Giorgio Papandreu, enfrenta una crisis más, pero esta vez, dentro de su propio partido, tras la decisión de someter a una consulta popular el paquete de medidas de ajuste solicitado por los organismos de crédito. Este martes, la diputada Milena Apostolaki renunció al Partido Socialista y se proclamó independiente en una decisión que deja a la agrupación del primer ministro con una mayoría de apenas dos bancas. Además, otros seis dirigentes del mismo partido, acompañados por una legisladora, exigieron un llamado a elecciones anticipadas. En tanto, continúa la presión de las agencias de calificación de riesgos que cuestionan la medida del premier Heleno, ya que consideran que el referéndum aumentaría la posibilidad de una quiebra forzada y de una salida de Grecia del euro. Ante el panorama de tensión, provocado por la presión que los países europeos generan sobre Grecia para aplicar cuanto antes un nuevo paquete de ajustes, las bolsas de todo el mundo sufrieron bajas importantes. El plan de la Eurozona contempla una quita del 50% de la deuda privada y la entrega de otro crédito, pero con la condición de que Atenas continúe implementando recortes sociales.